¡Ay, me cansé! Ay, tan chévere que la estamos pasando, mira. Como lo decía el gatito, sí, mira, me invitaron a una reunión de la juntación comunal para mí que me van a nombrar reina, la reina del barrio. Yo voy a hacer reuniones por dos cosas. Primero que todo porque amo mucho a mi barrio y segundo porque allá reparto unos tamalitos con un chocolate más rico. Pero esta vez me hicieron trampa. Era mentira, no había comida. ¿Saben para qué me habían llamado? Estaban buscando al más desocupado del barrio para nombrar a los presidentes de la juntación comunal. Ahora estoy más ocupada que un mosquito en una playa nudista, mira. Oiga, y me nombraron presidente de la juntación comunal. No, Dios mío, tenía más emoción una sacada de restos que yo, mira. Yo ahí, yo le decía al presidente Están, yo le decía, para mí que eso me va a quedar grande. La presidencia de la juntación comunal y yo, no, la banda presidencial. Es que usted tiene una barriga como si una anaconda se hubiera tragado a un elefante. Pero yo ya me había metido en eso, ¿cierto? Pero ser presidente de una juntación comunal es muy difícil. Es más difícil que contarle los lunares a Lucumí, mira. Y fuera de eso, en mi barrio, que es bien peligroso, en mi barrio es más peligroso que montarle los cachos a Shakira, mira. Y yo decía, ¿cómo era de peligroso el barrio, mira? Que a la madrugada para la patasola salir a asustar, se va con su amiga la pata de cabra, mira, en serio. Pero bueno, yo ya era la presidenta de la juntación comunal, abrió mi oficina y todo, y empezaron a llegar las quejas. Y una abuelita, piroberta, ¿cuándo va a arreglar el parque? Mira, eso parece la cara de un adolescente. No es y no huecos y barros por todos lados. Y yo, tranquila, mi señora, que a todos los habitantes del barrio les voy a colocar botas pantaneras. Y yo la volteé a mirar, y la abuelita, mirá, tenía una faldita cortica y ojos, zapatos, todos llenos de barro, me dio un pesar. Me dijo, ay, si quiera, piroberta, porque mire, vea. Y yo le dije, mi señora, yo le compro las botas, los calzones y los compra usted. ¿Ves? Y fuera de eso, el barrio es muy peligroso. Están robando mucho. Entonces yo dije, no voy a hablar con el presidente, la cremación de ladrones del barrio. Me reuní con el presidente, los ladrones, y yo, venga, mi señor, le quiero preguntar, ¿usted roba solo? Y me dijo, sí. Es que es muy difícil encontrar gente honrada para poder hacer este trabajo. Entonces es muy difícil. Y fuera de eso que ya ni los taxis quieren ir por allá, mirá, están cobrando carísimo. ¿Cómo será que para pagar una carrera a mi barrio toca hacer un crédito en el ICT? ¿En serio? Pero yo sé que como yo, como presidenta del barrio, porque a mi barrio le cambié el nombre, se va a llamar Esperanza. Sí, la Esperanza Gómez. Se va a llamar la Esperanza Gómez, pues, en honor a las calles del barrio, ¿cierto? Que no está llena y no de huecos, es un polvero por todos lados. Así que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.